Yo sé que la noche está arrancando todavía Apenas estamos calentando Pero ya es hora de tomarnos un trago Y brindarnos Porque hoy Nos emborrachamos Sumosa Vamos a beber Yo no tengo la culpa De haberla visto en medio de mi camino Cuando ella iba llorando Desesperada Y el pecho dolido Yo no tengo la culpa De haber sanado un corazón herido Y que hoy fue tan hidrato Que se haya ido Hoy se haya ido Y me engañó cuando dijo Que me quería, que me quería Y también cuando dijo Que volvería, que volvería Ay, me engañó cuando dijo Que me quería, que me quería Y también cuando dijo Que volvería, que volvería Que eso yo lo quise Solo pude darme Lo que me di A cambio no hay nada Nada a pedir Ahora cruza el cielo Con mi sufrir Pero donde está Y se acordará de mí Y me engañó cuando dijo Que me quería, que me quería Y también cuando dijo Que volvería, que volvería Ay, me engañó cuando dijo Que me quería, que me quería Y también cuando dijo Sumosa Que volvería, que volvería Y desde Cartagena Mi compadre Esa es Aranaya A ver Sumosa O cala tu tierra O cala tu tierra papá Para Sumosa Y para nuestro alcalde Oyerra Oyerra Fiballe Oyerra Fiballe Oyerra Fiballe Oyerra Fiballe Oyerra Fiballe Nadie sabe Nadie sabe que jaula Desaparada estará prisionera Se ha cortado sus alas Nadie la ha visto No ha dejado huella Nadie ha visto su llanto Y su sonrisa Nadie sabe de ella No saben si en su pecho Lleva un amor O la mata una pena Y puede andar como quiera Sin rumbo a pico a la deriva Y puede andar como quiera Jaime Con un amor sin una herida Y puede andar como quiera Sin rumbo a pico a la deriva Y puede andar como quiera Con un amor sin una herida Dios mío yo la quise No mentí Solo pude darle Lo que le di A cambio no hay nada Nada pedí Ahora cruza el cielo Con mi sufrir Pero donde estáis Se acorrará de mí Y me engañó cuando dijo Que me quería Que me quería Y también cuando dijo Que volvería Que volvería Ay me engañó Cuando dijo Que me quería Que me quería Y también cuando dijo Que volvería Que volvería Oye eso Rodríguez Con cariño Ay yo ve Ay yo ve Ay yo ve Ay yo ve Muchachos No la dejen caer No la dejen caer No la dejen caer